Nosotros venimos realizando estas charlas junto con nuestros exbecarios desde el 2017 y esta vez nos pudimos acercar hasta Santiago del Estero. Los programas que nosotros gestionamos como embajada son del Ministerio de Educación del Japón, son programas totalmente pagos para estudiar, realizar lo que sea pregrado o posgrado en Japón. ¿Qué cubre este sistema de becados? Les cubre absolutamente todo, seguramente ellos después le van a poder compartir lo que les alcanza o no les alcanza, lo que les cubre el gobierno de Japón, pero es el pasaje ida y vuelta, los gastos académicos, porque allá todas las universidades son pagas y también les van a depositar una mensualidad para sus gastos de vivienda. Estas becas son para argentinos, más allá de qué provincia pertenezcan, mientras que sean de nacionalidad argentina pueden postular a nuestras becas. ¿Hay algún requisito puntual que se necesite? Todos nuestros programas tienen requisitos, lo importante es que, bueno, tenemos un programa que es para realizar la carrera universitaria, la carrera técnica, para realizar posgrado, posgrado puede ser investigación, maestría, doctorado, postdoctorado, y tenemos dos programas más, que uno es perfeccionamiento docente y estudiantes avanzados en lengua japonesa. Así que siempre apunta a lo académico, ir a estudiar, no a trabajar, no a intercambio, a estudiar. Bueno, en principio que las características de la beca son buenísimas y algo que tiene es que no se sabe mucho sobre esto. Y la realidad es que, por ejemplo, si uno piensa en hacer un posgrado o algo, por ahí los primeros países que se le viene a uno a la cabeza son de Europa, Estados Unidos, en donde por ahí hay muchísima más demanda de becas, realmente si uno cumple los requisitos, está muy seguro y plantea un buen proyecto de investigación en el caso de posgrado, realmente hay muchas chances de poder ir, realmente vale la pena intentar postularse, porque realmente es una experiencia bárbara, no solo académica, sino que de vida. Justamente de vida, digo, porque son culturas totalmente diferentes con la nuestra, digo, ¿cómo te costó la adaptación allá? A mí no me costó para nada, escucho algún caso que le cuesta un poco iniciar, pero a mí no me costó para nada, de hecho fui, para mí toda la experiencia, yo estuve dos años y medio, volví en el 2017, y no tengo más que palabras de agradecimiento con toda mi experiencia en Japón. Gracias por ver el video.